Vamos a llegárselo solo porque me lo pidió Bueno, no sé a combate que si podías jugar con nosotros Pero pues ya tenemos Estamos completos, chavo Estamos full, chabón Este vato no se lo conozca, es el Lilham ¿Quién? Ah, Lilham El Tlaloc Game Ah, sí, está en esta parte Pues ese vato me pregunté ¿Cuál es ahí que estamos completos? Ojalá se pudiera Ojalá se pudiera De cuatro De cuatro o más Sí, puede ser un manco de un pari Ah, pinche triángulo, mamón Triángulo anda ahí, güey Me dio miedo enfrentarme a ese, güey Ay, pinche Igual no sirve una madre, loco Ah, seguro point, yo pensando que era TempDatMatch Ya Espérate, 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 lo mismo Ya te dije que te lo agarran para matar, nada más Es que también sirve porque aquí puede romper tu récord Entra en el punto Lo único Porque no capturo, güey Sí Nosotros en que capturemos no sé cómo lo hacen, pero No, 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 no Llega un punto, donde el enemigo entra ¿Qué? ¿Qué madres, güey? Me llovió en granada Tremendísimo Oh, cómo Qué hijo del triángulo de las Bermudas Toma, granada, regresa a cenar Es pinche granada, se hacen una verga Buenísimo Ey Ey, you're more game there Putito El argentino es de Quis de Uy, vienen todos bajando las escaleritas, eh Sí Van a tirar granada Estoy seguro de eso ¡Ah! Ahí está ¡No mames, no lo maté! ¡Ah, la madre, loco! Toma, por puto Buena A ver, perrito, no, pero ya Se va a hacer un espanto, salió del piso El otro lado, el otro lado Granada, se al punto, granada, se al punto Se lo pellizcaron ¡Ah, no, nadie se muere con mi granada, loco! Se murieron los dos, güey ¡Uh! He jugado tres horas, pinche vicio Ya me diole el culo, ¿no? A ver Toma, ahí la llevas Creo que vení por la parte de aquí Ahí está Creo que apunté, güey Ahí está Por ahí Mira por acá Mucho y hecho Bueno Ahí se Kill Pero sí, cuando juegan solo Los pentas, como que no ¿No? No, no, no No la hacen ¡Ay, arqueroso! Por flamer Voy cubriéndome Voy cubriéndome con la Caja y salgo y Toma, ven, te vengué ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Maripú, cabina Ya, cabina muerto ¡Ay, otro! ¡Ay, otro! ¡Ay, güey, casi me la clava! ¡Ah, cabrón! Espérate ¡Ay, buena! Se murió ¿Esto es el diablo? ¡Pues sí, el triángulo! De la vermo Ah, está tocadísimo el triángulo ¡Ay, cabrón! Ah, güey, subiendo escaleras Para entrar a cabina Ah, mierda Entró, entras al punto Pues sale a chism Instrucciones ¿Qué es eso? ¡Ah! Ah, es un bug ¿Cómo ves? El Jormander Ah, ya vi por dónde Se sube el Jormander Lo asqueroso es Se sube por aquí, diablo, mira Con amor Créame A ver ¡Ah! No Y Te cuyo, güey Hace el bug Por el avión ¿Cuál? Granada, granada Toma, perros Ah, no matan Ahí, güey, mis granadas No hacen nada Salí el Jormon Bueno ¡Ay, güey! A ver, a ver Segundo intento Matando con granada Algo tengo que hacer Con pinche granada A ver No mames Que asco me da Hace el bug por aquí Que mis balas son granadas ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Uy! ¡Órale! ¡A la verga! ¡Ay, güey! Nos paso por un lado Y metí en todas las granadas Que tengan en sus bolsitos, güey Ahí está, güey Ahí estoy, segado Atrás de ustedes No, hombre Estaba segadísimo Allá adentro No, report, güey El ranger En captura de la bandera Siempre se la pasa En los mismos lugares Conrisa Ah, este perro, güey Está en cabina Está sentado ¿El récord? Viendo cómo pierden Perro Ah, quería darle Es Walvo en cabina, ¿no? Creo que sí es Walvo Sí Vamos, chiquita Negoshi ¿Qué onda, chiquita? Saludos Besos en donde ya te sabe No, no, no salgo por ahí otra vez Ay, qué buen consejo Casi me parte la mar a mí Ay, buenísima Ah, pero si fuese mi granada No le hace nada Sí, sí, sí Toma la mochila Le di porque tiene vida A mí que era Mochila de Dora, güey Ah, de Dora Exploradora Sí, güey La mochila de Dora Otra Ah, ya no hay nadie Me están mergiendo bien feo 21, 9 Nah, apuesto a que esa verga Me la va a tirar a mí, güey Ay, mamón Por acá Saz mamón Ah, bueno Ahí, a la derecha En el La banda Quinto mató Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Güey, en ese escudo No, este se pasa de verga, güey Buenísimo este güey ¿Quién está en el fondo? No tengo vida Mal activo el ocho Ahí, adentro Ey Ay, aún no se envía No es el mamón Corre Ah, la verga ¿Qué pedo con las granadas? ¿Qué pedo con Jormander, güey? No sé ¿Qué hace allá arriba El cabrón ese? Ah, Jormander Sí, se buguea Este vato hace eso Es un bug y es Che, joder Ah, pégale, co Ay ¿Cómo es eso? Yo sabía que hay un bug ahí Hay un bug también En Cruyce, en Mart Que se le bugue las manos Para que mate el güey Se lo hizo por aquí Por el avión Pero no No vi cómo Ah Hizo Ah Aguátame ¿Qué pedo? ¿Qué pasa ahí? Ah, chica Madre, güey La ¿Cómo se llama esta madre? Aquí, güey Eso, güey Aguanta, J, te enséñame Si es cierto Que le enseña Pasa el hack Bien horneado Ah, que los putos Están capturando Sí Ah, se la pellizcaron Entonces Jajaja 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 Tengo chiquitas Jajaja 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 Me están dando la vuelta A tu puta Jajaja Ey, atrás, atrás, atrás Nos salió la clica Me bugueé F A ver, a ver ¿Qué pedo con esto? Ey, la otra vez me maté Guantes Hasta allá arriba Bueno Ey, güey Vamos a perder esta madre Sí, la madre está Vamos a perder Vamos a perder Ay, otro pinche granada No, perdemos Aquí nadie pierde No, pinche Jormungainder, güey ¿Cómo se llama este? Jormungainder Este, güey Ajá Easy peasy, güey Easy peasy ¿Se salió? No, no, no Salió el trango No, no, ahí está No Bueno Espero que tu granada Mata tu granada ¿Eh? ¿Mata tu granada? La mía no mata nada Buenísima Nice Ahí ya no salió nadie Sí No Gracias por ver el video.